Soy un novio de la muerte, que va a unirse en lazo fuerte, con tal leal con la manera. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos aquí listos para ver al Cristo, ¿no? Muy bien, sale el Cristo ya mismo a las 8, sale de aquí. ¿Tú estarás presente? No. ¿Por qué? Yo no, yo estoy aquí en la guardia del Cristo. ¿Tanto no lo llenes, cariño? Ah, tú eres de la guardia del Cristo. Sí. ¿Y has sido legionario, claro? Sí, sí. ¿Cuántos años? Ahora nos tiene 14. ¿Tanto? Sí, 14. ¿En África? Bueno, en Melilla. Es español, pero es África, vaya. ¿Cómo se presenta el frente allí? Bien, bien, todo bien. Ah, sin novedad. Nada, nada, sin novedad. Todo bien. O sea que dicen que hay muchos novios de la muerte. Tú eres también otro novio. Sí, yo hasta la muerte también. Uy, ¿sí? Sí, señor. ¡Ole! Viva, hasta la muerte. 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 Soy un novio de la muerte, que va a unirse el lazo fuerte, contarle algo.